Dan a conocer las supuestas razones del divorcio de Juan Soler y Mackie. ¡Jesus Christ! De acuerdo con la revista TV Notas, el actor de 52 años era muy coquetón y le habría sido infiel a la actriz hasta con la escoba. También cuentan que Mackie le pidió a Juan asistir a terapia para salvar su matrimonio. Sin embargo, según fuentes cercanas a la pareja, esta versión de la revista estaría muy alejada de la realidad, ya que su separación no se debió a terceras personas. Una mujer transgénero que representa a España en Miss Universo argumentando que una mujer jamás será igual a un transgénero, lo que generó fuertes reacciones en la comunidad LGBT.